¡Ay sí amigos! Seguimos compartiendo con ustedes en esta mañana de Bravísimo y esta semana no fue la excepción, también anduve de plan, chicos. ¿Qué? ¿Qué hiciste, Sandrita? ¿Qué hice? No, ¿qué hicimos? Miren, les presento al acompañante que tuve esta semana. ¡A ver, a ver! ¡Alvarito Vene! ¡Bravísimo! ¡Ay, qué razón! ¡Pero hombre! ¡Qué buena compañía! ¡Pero si ha llegado un galán! ¡Sí! ¡Galán de novela! ¡Galán de novela! ¡Galán de novela! ¡Y que siga así, oye! ¡Nos fuimos a las alturas! ¿Qué? ¡Sí! Yo que soy medio silla, medio silla, pues acá el hombre me dio... ¿Qué es lo que necesitaba? La patadita de la buena suerte. Sí, la forcecita, ¿no? La forcecita. ¿Quieren ver cómo nos fue? Yo quiero ver ya cómo fue. ¿A dónde fue una ruesca? ¡Mira! ¡Ah, caramba! ¡El plan de Sandra está aquí! ¡Ay, nuestro plan favorito era escalar! ¡Familia Bravísimo! Aquí les doy la bienvenida a mi plan, como también le doy la bienvenida a mi súper invitado de España para el mundo. ¿Ves, tío? ¡Alvarito Vene! ¡Bienvenido! Muy bien, yo muy contenta que nos estés acompañando hoy. No, muchas gracias por la invitación, es muy amable. Bueno, hoy vamos a tener un recorrido muy especial por Suezca, uno de los municipios de Cundinamarca. Y quiero contarle a todos los televidentes qué hacer para llegar a este punto. Pues si usted lo hace por vía pública, por transporte público, puede coger el Transmilenio más cercano a su casa, se va para la Autopista Norte hasta llegar al Portal Norte. Allí coge un bus intermunicipal que lo trae directamente a Suezca, pero también hay muchos que se quieren venir cómodamente en su autito. Entonces vamos a contarles que también tienen que coger la Autopista Norte vía Briseño, vía Tunja, pasan por Briseño, por Tocansipá, por Gachansipá y muy facilito a mano izquierda giran y encuentran el letrerito de Suezca. Sí, además está cerca, ¿no? Es una horita y media, 62 kilómetros, un visto y no visto. Y además que muchos, muchos visitantes llegan acá con el ánimo de hacer deportes extremos. También se realiza senderismo, ciclomontañismo, pero nosotros vamos a estar mucho más extremos. ¿Vienes preparado? Vengo preparado. Así que espero que te encante escalar montañas porque llegamos a Suezca, que significa en lenguaje muisca piedra de aves. Mira cómo está acá. Nosotros vamos a hacer una de esas avesitas. Reconamos por ahora la parte céntrica de Suezca. Pues mira, acá nos recibe precisamente don Nelson Cruz, quien es el secretario de Turismo, Cultura y Deporte del municipio de Suezca. Un placer, muchas gracias. ¿Quién mejor que él para hablarnos precisamente de todas estas maravillas que podemos encontrar? Bienvenidos primero que todo. Este es el templo doctrinero, construido por los dominicos hacia el año 1600. Esto fue construido para atender a las comunidades indígenas de Suezca y de Sestilén. Bueno chicos, a lo que venimos vamos, pero cuéntanos tú, Néstor, de qué se va a tratar todo el recorrido. Vamos a lo que ha hecho famosa Suezca en el mundo, que son sus rocas, sus farallones de escalada de alta montaña. Son farallones cortados a tajo, que van entre los 20, 30 metros hasta los 100, 110 metros de altura. Suezca fue la primera población en Colombia donde se realizó el deporte de escalada en roca. Aquí es donde se entrenó nuestro escalador, que han ascendido a las siete cumbres del mundo. Uy no, no podemos quedar mal. No, tenemos que perder. Ay Alvarito, que salgan los trepadores que llevamos dentro, vamos. Yo vengo preparado. Vamos, vamos, vamos. Vamos. Ay Alvarito, me duele a que llegamos. Acá nos encontramos con nuestro profesional. Carlitos. Hola, ¿cómo estás? Hola. Buen día. Buen día, Carlos, ¿qué tal? Bueno, cuéntanos Carlos que hay que tener en cuenta para escalar sin riesgos, de manera segura. Aquí en Suezca nace la escalada en Colombia. Acá empiezan los primeros escaladores desde el año 53 más o menos. El primer escalador, un colomba alemán, Erwin Krauss, hace sus primeras ascensiones. Y luego ahí el desarrollo y la actividad del deporte como tal ya en los últimos 20 años. Lo dicen Sandra Crown. Ah, perfecto. Bueno, pongámonos la indumentaria entonces escalitos y arrancamos. Vamos. Con los gritos. Vamos. Vamos. Bueno, estamos contigo. Vamos para allá. Dios te bendiga y Dios te acompañe. No, 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 no. Vamos. Ay, Dios mío, bendito. Es que siento blandito, blandito. Mira, no está fabulosa. Buena, compañera, buena. Muy bien. Dios mío, me sé que no lo lo veis. No, muy bien, muy bien. Ay, amigos, otro miedo que supero, otro miedo que logro vencer. Alvarito, me diste confianza porque te vi a ti primero lanzarte a la prueba. Carlos, ¿qué tal lo hicimos? No, perfecto. Muy bien para hacer la primera vez. ¿Nos merecemos un bravísimo o un no bravísimo? Claro que sí, bravísimo. Ay, cuéntame una cosa. ¿Cómo la pasaste? ¿Cómo te sentiste, Alvarito? La experiencia ha sido increíble, la verdad. Y, bueno, estamos en manos de él que nos ha cuidado y uno está tranquilo, ¿no? Pero le ha descagado un poco de miedo al principio. Bueno, muy bien. La invitación es para que todos ustedes también se animen a vivir una experiencia diferente, a recorrer tantos de los municipios que tenemos en Cundinamarca y aprovechar ese tipo de actividades para vivir en familia. Recuerden ustedes que sus fines de semana, ¿cómo son? ¡Bravísimo! ¡Bravísimo! Oye, qué valiente. Bueno, ahí hicimos lo que pudimos. Venciendo temores. Sí. Me gustó mucho la celebración de Sandrita cuando... Ah, sí, el saltito. Sí. La celebración de Zapo, de la rana miedosa. Ella me apoyó mucho, me dio mucho ánimo. Creo que se apoyaron mutuamente. Claro, tocaba. ¿Lo tuyo son las alturas o no tanto? No tanto. Fíjate que yo tengo vértigo. Sí. Si yo me creía que iba a andar a pasear por el monte, y cuando vi la escuela dije, uy no, madre mía. Porque se iba a caminar tan lindo, pero lo hiciste muy bien. Felicitaciones. No, gracias, gracias. Buen plan, y además me gusta mucho que nos cuentan cómo llegar, cuánto vale, qué presupuesto hay que llevar, cuántos pedajes hay, todo, absolutamente todo. Buen plan, buen plan. Buen plan. Bueno, querido Álvaro, ¿en Colombia hace cuánto? ¿Ya? ¿Tres años? Pues tres añitos hasta esta semana. Sí, tres añitos aquí ya. Tres añitos paisados. Pero eso, yo no sé, es que yo no lo entiendo. Se siente estémolacao. Es que mi novia es, bueno, es española, pero vive en Medellín. Entonces, pues, uno se le pega a donde está cerca. Sí. Está paisa, completamente. Ay, María, pues. No, 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 no. Es un pleno de español. Es un pleno de paisa. Pero bueno, muy chévere. Eso te va a servir para explorar otros personajes. Lo que pasa es que en todas las novelas que trabajé me tocó con acento neutro. El que se trabaja con Telemundo y Televisa. Y el papel que hice en Azúcar fue el primero en español. Entonces, me he pasado como dos años antes. Tú venías con un acento neutro. Exacto. Estabas muy neutrito, con las Jotas y todo esto. Con las Jotas, con las D. Las QS. Sí, total. Porque en Telemundo uno actúa así, uno actúa natural. ¿Cómo es natural? ¿Dónde estabas? ¿Qué te ha pasado? ¿Es de natural? Es de muy natural. Es de muy natural. Es complicado, yo sé. Es complicado. Es complicado, men. ¿Verdad? Y es la D que queda como... Pero bueno, ahora en Azúcar, una experiencia bien interesante para ti. Pues ha sido una experiencia muy bonita. Porque fíjese que yo había trabajado mucho en Colombia, pero todas las producciones habían sido para el extranjero. O sea, Televisa, Telemundo. Y entonces, pues el trabajo que estaba haciendo aquí, pues todavía no se había visto. Únicamente un papel que hice hace cinco años, que fue mi primer proyecto como actor, que fue La Reina del Sur. Que eso fue como un proyecto por encargo. Que vine, lo hice y me volví a España. Todavía estaba formándome, de hecho. Y ahora, pues por fin, un papel, un protagónico villano en Azúcar, en esta producción. Antonio García. Vivanco. Ah, Vivanco. García Vivanco. Sí, Vivanco es que es muy español, ¿no? Claro, claro. Y pues una experiencia muy bonita, ¿no? Porque con actores como María Fernanda Yepes, Juan Pablo Gamboa, Alejandra Borrero, pues Oscar Borda. Ya se acabó, ¿no? Esta semana que... Ayer, ayer fue la gran final. Ayer, ayer se acabó ya. Sí. Y que viene, Álvaro, para ti. Pues espero que muchas cosas buenas. ¿Qué quieres que venga? Bueno, ahora escribí una obra de teatro, Asfixia, ¿no? Es un thriller, trata sobre la venganza, es una denuncia al bullying, entonces la vamos a meter en teatro. También estoy generando contenidos de entretenimiento para vender en los canales. ¿Y un cortometraje no anda por ahí en calientito? No, cortometraje no. Bueno, el jueves, el jueves, la película Fragmentos de Amor, donde nuestra anterior invitada también está, bueno, es la protagonista, ahí también tengo un papel. ¿Tú eres un nadador? Soy el nadador, soy uno de los amantes. ¿Estanga Narizona? No, 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 no. Que no, que no, que no diga eso. No, 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 no creo, no creo, no creo, chequenle. No, no creo que sea necesario. No, no, soy yo, soy yo. Mejor tuve que estar este más tiempo acá en Colombia, ¿cierto? Y poder disfrutar. Fíjense que yo la peli todavía no la he visto, no pude ir a la Premier porque estaba en otro proyecto, pero ahora sí estrena otra vez, o sea, la otra Premier, la de Bogotá, es como este martes, y ahí pues me ha invitado a Angélica para que vayamos a verla, o sea, que fantástico. ¿No te topaste con Angélica ahorita saliendo? Sí, ahora, ahora. ¿Y tu novia qué hace, Álvaro? Bueno, ella es abogada. Es una pregunta de periodista de Bravísmo. No, son preguntas ya de señora chismosa. ¿Eh? No, ¿qué va? ¿Qué tú novia qué hace? ¿Qué está de allí? ¿Qué se dedica, señora? ¿Qué más? Están de allí y vienen cada ocho días, y el uno viene y el otro va. Se la salió la vía chismosa y se escondió la periodista en ese momento. No sé parte de mi oferta de periodista. Yo sé que sí. Ella es abogada y también es constructora. Está haciendo ahora un condominio en Caucasia y, bueno, son doscientas partilitas que van allí y es un producto... ¡Doscientas partilitas! ¡Doscientas partilitas! ¡Parselitas! ¡Parselitas! ¡Caucan Nature! ¡Qué molestia! Sí. ¿Cuándo terminó para el año? Ojalá tuviéramos media parcelita. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Pues que hay que repartirlas, señor. ¡Ja, ja, ja! Que tiene que haber pa' todos. ¡Ja, ja, 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 ja! Como dice, Bovia, calema. ¿Qué has conocido de Colombia que te ha llamado la atención, Álvaro? ¿Un lugar que te dice, wow, ¿esto qué es? Aparte de Suezca Bueno, conozco Bucaramanga porque mi papá vive allá Desde hace también tres años Qué belleza, ¿no? Bucaramanga me encanta, ¿no? La quedó en los parques Es súper bonita ¿También me salí muy imparcial? Sí Voy a salir Soy de Bucaramanga Es muy bonito Bucaramanga Muy lindo, es la ciudad de los parques Sí, lo único que el clima sigue bastante caliente ¿Te parece? Me gusta más el clima de Medellín, que no es tan caliente Más circuladito Y porque es que el clima, uno ese clima abrazado con la novia Pues es diferente al clima de Bucaramanga A Bucaramanga le toca solito Pues te tenemos para los fríos bogotanos Un regalo La comida de los 15 años Esa buena para ver televisión, ¿oíste? Para ver televisión, para salir a dar una vuelta por la montaña Está chévere, venga, nos tapamos Arrunches, arrunches ahí ¿Te gusta el fútbol, Álvaro? ¿Te gusta el fútbol, Álvaro? ¿Futbolero? ¿Te gusta el fútbol? Pues fíjese que no lo sigo tanto, pero de vez en cuando ¿Hincha de qué? Pues ahora porque está James en el Real Madrid, ¿no? ¡Ah, qué loca! Este país... Pero no soy fanático, soy más fanático de las selecciones Y sigo a la española y a la colombiana Lo que pasa es que a la española le está yendo un poco mal, la verdad Y juegas bien fútbol, además ¿Quién, yo? ¿Sí? ¿Ya? ¿Y tú le das harto sentimiento? Me parece que va mejor con la escalada Yo lo vi caminando y lo vi caminado de nadador, más no de futbolista Guárdala, guárdala porque estás cogiendo una pereza Como futbolista es buen escalador Es muy buen escalador Como escalador Es tremendo actor Como actor Es gran ser humano Como ser humano Es perfecto novio Oye, que me lo voy a creer y todo A mí me gusta mucho el ajedrez Como ajedrezista Buen escalador Es muy buen escalador Muy bien, muchas gracias No, gracias a ustedes por la invitación, son muy amables Y cuando quieras sorprenderte nuevamente, pues te invito a un plan para que te asoles Sí, pero que no sea tan altico Que sea bajísimo Que sea bajito Puede ser buceo En descenso en el volcán Sí Porque no hacen la próxima en serio natación Sí A petición de música Hay varias que te quieren ver en tanga Ay, ay ¡Bavísimo! Álvaro, me encantó conocerte Muchas gracias Son una mamá Bienvenido Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Sandra